Bienvenidos a Más Iquero, este es su podcast favorito, cosas como cada sábado me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, el penúltimo podcast de este mes de noviembre que subimos. Que subimos, sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí de vuelta. La primera vez que te... Te iba a recriminar que te habías equivocado y me trabé. La primera vez que te equivocas tú en el intro, güey, yo ya me la había acabado como unos tres, cuatro veces. A lo largo de 120 capítulos no está tan mal. Estaba distraído, estaba haciendo un clip. Güey, ¿qué? Anda, W, W para arriba. Próximo episodio, tenemos, es un episodio especial, edición especial del Mundial, eso va a estar muy bueno, va a estar muy interesante. ¿Tienes una playera del Mundial? Tengo una playera de México. De México, ¿la verde o la negra que nos regaló la selección cuando la selección era chida? Tengo las dos. ¿Ah, neta? Sí, güey. ¿Cuál verde tienes? La del Mundial. ¿La nueva? Sí. Ah. Sí, me la mandaron hace poco y... ¿Quién te la mandó? Me la mandó un banco. ¿Ah, neta? Sí, o sea, no para ni colaboración nada más. Yo dije, es que hace mucho la selección nos mandó playeras. Sí, sí, sí. Y me dije, ver qué hora le mandaron a la otra playera a mí, ¿no? A mí me mandaron la negra, te mandaron en su momento. Sí, sí, sí. A mí también esa me la mandó directo a la selección mexicana. Estaba bien bonito, fue, es un honor, ¿sabes? Esta, esta, esta nueva playera, hice unos cambios de, de, de movimientos a un banco y como que el banco se puso feliz y fue que tenía una playera de la selección y así me compraron. ¿Ah, güey? Ajá. Como cuando regalan sartenes y así. Sí, sí, sí. Qué raro, ¿no? O sea, ¿realmente creen que eso funciona? O sea, ¿la gente realmente mueve su dinero por eso? No, fue al revés. Es para que no lo, no lo saques de ahí o para que... O sea, esas pequeñas diferencias, pues, te dicen que creen que son muy relevantes, lo cual tienen razón, o sea, con que, con que les funcione uno, pues, son varias lana que se quedan, ¿no? Creo que en el banco lo único que quieres es que no toquen tu dinero, ¿no? Lo único que quieres, güey, no me lo toques, no quiero cobros raros, cobros que no conozco y no quiero nada más que te inventes cargo por servicio o lo que sea. Sí. Es lo que quieres en un banco, no quieres que sea divertido ni que sea... Pues, bueno, en el banco también, la neta es que inviertes tu dinero en deuda gubernamental y las tasas que te dan distintos bancos son distintas, va a la redundancia. Entonces, hay, o sea, porque el CETES es una tasa que tiene tal valor, pero hay instrumentos de inversión en ciertos bancos que están basados en CETES. Sin embargo, te cobran una pequeña comisión. Ya. Entonces, esas mínimas diferencias, yo lo que busco en un banco es dinero que no quiero mover, pero sí lo quiero tener invertido a 7, 14 días en CETES, en deuda gubernamental. ¿Pero hace 14 días? ¿Año? No, o sea, me gusta tener disponibilidad inmediata. Depende de qué, del portafolio de inversión está el fondo de emergencias, que ese sí es disponibilidad inmediata y ya la inversión a largo plazo, pues ya son otro tipo de instrumentos. Pero lo que busco yo en un banco es que la tasa de inversión se asemeje más a lo que está en CETES directo o en CETES real, ¿no? Ajá. De lo que sea. Y pues lo bonito del fútbol es que todos somos expertos. Sí, el siguiente episodio lo proclamamos de una vez, va a ser episodio mundialista. Venimos, venimos con la verde. La neta es que no nos pueden mandar nada porque cuando sale este capítulo ya va a estar grabado el otro. Ya bailó. Sí, entonces llegaste tarde, que puta madre. La cagamos nosotros, lo hubiéramos dicho a la selección. Selección. Lo hubiéramos anunciado antes, pero bueno. Pero bueno, el día de hoy, déjame decir nada más qué día vamos a salir, es 12 de noviembre. Y nada, es un episodio más. Creo que es el aniversario de mis papás. Felicidades, papás. Y si no es hoy, ah, no es el 10. Ah, feliz aniversario, ¿cuándo es? Uy, qué se me olvida, güey. Es en 12. Felicidades. Felicidades a mis papás. ¿Te sabes el aniversario de tus papás? No. O sea, qué cabrón, ¿sabes? Yo la neta, perdón papá y mamá, me lo sé porque es muy cerca de mi cumple, es el de noviembre. Ah, ¿cuándo cumples años tú, noviembre? El 24. ¿Y no vas a estar aquí? No va a estar aquí. Chinga. Es que te tengo que traer tu regalo para el próximo episodio. Sí, me lo mandas a la cárcel de Qatar, donde voy a estar. Estaba con un compa en el Mundial de Rusia. Estamos hablando del Mundial, qué horror. Hablamos en el próximo episodio de todo eso y más. Nada más. Pero bueno, 12 de noviembre, penúltimo episodio del mes de noviembre porque tú te vas al Mundial. Eso va a estar entretenido. Vamos a intentar hablar de otras cosas y ahorita hablamos de este evento que sucede una vez cada cuatro años. Entonces, como que estamos atraídos a hablar de eso. Sí, ya no vamos a hablar de eso. Intentemos no. Intentemos no. Tengo una historia. A ver. Tengo una historia, algo que me gustaría aclarar públicamente y hablar contigo y ver qué es lo que opinas al respecto. El sábado pasado fui a un festival de música electrónica y X, cuando salgo del festival, está cabrón conseguir Uber. Lo he intentado. Cuando sales del festival, cuando sales de fundidor en Monterrey, está imposible conseguir Uber y es bien fácil al Chile que llegar con cualquier taxi. Oye, ¿cuánto de aquí para acá? De aquí para unos tacos. Siempre voy por unos tacos después del festival. Es lo único que hago. De hecho, muchas veces estoy más emocionado por los tacos. ¿Qué por el festival? Que por el artista que venga. Es de que ya, güey, quiero los tacos. 100%, güey, claro. Y al final es de que ya está. Tengo muchas ganas de los tacos, pero bueno. Entonces, salgo y busco el primer taxi que hay. Sobres, vámonos. Y apenas me subo el taxi, el vato me dice, ¿tú eres Jacobo Wong? Y yo, qué puta, ya valió madre. Es que sí, tú me vas a ir a mi casa. Me dice, ¿tú eres Jacobo Wong? Y yo, sí, compadre, ¿cómo estás? No que odiabas a los taxis. Y yo, chinga, chinga, chinga. Ah, te subiste un taxi. Me subí un taxi. Ah, la era. Sí, cuando sales del festival, te subes el taxi, ¿sabes? Es más fácil, es rápido. Uber se traba en ese pedo. La verdad es que se ven lentos. Y los taxis están ahí. ¿Y tú qué prefieres? Quedarte 15 minutos esperando para ahorrarte 100 pesos. O tomar este ya y pagar un poco más. Y entender que es, ok, listo. Que este güey haga su negocio. Está aquí, en chinga, listo para llevarme a mi casa. Vámonos. Listo para llevarme a los tacos. Pero el carnal me dice, tú, tú, tú. No que no te subías a los taxis, sino que odiabas a los taxis. Y yo, no, güey. No, cabrón. Yo odio que no haya Uber en lugares. Por lo que significa. Entonces, me gustaría nada más aclarar eso. Que no odiase a los taxis. Porque si este cabrón piensa que odio a los taxis, todos los demás taxis piensan que odio a los taxis. Y no. ¿Cómo? Nada más. Te vas a tatuar un taxi. Me voy a poner las placas del siguiente taxi al que me suba. Pero, sí. O sea, alguna vez dije, no me gusta ir a lugares que no tienen Uber. Y me gustaría aclarar nada más que el hecho de que no exista Uber en un lugar significa un chingo de cosas. No nada más la pinche aplicación. El hecho de que no exista Uber en un lugar significa que el gobierno de ese lugar está agarrado por los huevos por parte del sindicato. Que no hay ley. Que hay corrupción. Y que todo está en la verga. Las cosas como son. Chécale. O sea, es eso. Entonces, a mí no me gusta que haya lugares en donde a la gente no se le ofrecen todas las opciones. Porque a un grupo de personas no le gusta que existan todas las opciones y todas las facilidades. Cuando muchas veces de un lado o de otro es lo más fácil. Hay veces en las que agarrar taxi es más fácil que agarrar Uber. Hay veces en las que agarrar Uber es más fácil que agarrar taxi. Y la idea es que existan las opciones de todo. Pero, sí. Sí, o sea, hay ocasiones en donde es más conveniente agarrar taxi que en Uber. Son pocas. Son muy pocas. Muy pocas. Hay que decirlo. Contadas. Con dos dedos. Es más, esa. Contada con un dedo. No, la neta es que sí hay opciones. No, en los festivales y en los aeropuertos. En los aeropuertos cuando llegas muy tarde solamente hay taxis. Que son taxis del aeropuerto. Sí, claro. Y a veces te sale lo mismo. Entonces, bueno, va. Pero... Ahora... Pero te... Este carnal me dijo, oye, yo creí que... Es que tú no odias... No, güey, no odio. Yo sí odio. O sea, yo sí creía que odiabas un poco a los taxis. A los taxis odiarlos, no. O sea, el concepto es que... Lo que odio es que no exista... Que exista la tecnología para solucionar un problema y no lo estemos aplicando. Me caga que exista tecnología y no lo tengamos, güey. A mí lo que no me gusta es la caja negra que es el taxímetro. Que sepa la chingada cómo está calculando. Sí, no. Sepa la chingada si está bien. Es una caja ahí que tiene LEDs que pues yo confío. Más de una vez me estafaron en la Ciudad de México. Más de una vez me... O sea... Eso en una aplicación centralizada no sucede. Sí. Sí, sí, sí. Cuando puedes ver ahorita los mapas. Pero antes... Yo era de... Coronel, necesito llegar a tal lugar. Y alguna vez me dejaron en el estadio de Cruz Azul. Y yo no quería ir al estadio de Cruz Azul. No, mami. Me tocó la chingada. Y me costó como 300 pesos. Y le pagas al cabrón 300 pesos, güey. Que eran un chingo en aquella época. Son como 600 ahorita, güey. Sí. Pero alguna vez un taxista me dejó en el estadio de Cruz Azul. Y luego una vez estaba en otro taxi y chocó. Y estaba con una persona y la persona estaba tomando coca. Y se le cayó la coca encima. Horrible todo. Horrible todo. A mí una vez en Querétaro... Con Héctor. Héctor, el güey con el que grabo Los Creativos de repente que subo. Estábamos en Querétaro y fuimos a... Fuimos un antes. También fue hace como unos... O sea, unos ocho años. Y el güey perdió su celular en el antes. Se lo olvidó. Entonces llegamos al Airbnb. Y dice, puto, mi celular. Entonces pedimos un taxi porque ahí ya estaba. Para que nos llevara al antro a buscar celular. Entonces nos subimos al taxi. Dimos un chingo de vueltas. Y acabamos regresando al Airbnb. Y el vato dijo, ¿sabes qué? No sé cómo llegar. Mejor aquí bájense. Son 500 pesos. Y nos dejó en el Airbnb. Y no le pagamos. Porque no nos llevó a nuestro lugar. No mames. Y se hizo un cagadero. Y teníamos como 5 o 6 taxis a favor del Airbnb. ¿Cómo, güey? No me llevaste el... ¿Qué c... Ese pedo está... ¿Cuándo pasó eso? Eso fue como ocho años, yo creo. A la verga. Se mamó el vato. O sea, nos hubiera dicho eso de un principio. Ah, la madre, no sé cómo llevar. Yo no soy... Nosotros no somos de Querétaro. Tampoco sabemos cómo llegar, güey. Y no tienes cómo reportar esas cosas. No hay cómo reportar. No tienes ni siquiera... No sabes el nombre del chofer. Ni siquiera... No hay un ente que resuelva las disputas. Sí. O sea, en el caso de que te dice, oye, son 500 pesos. Pero, güey, ahí dice 300, ¿no? Pues son 500. Y a mí lo que me sorprende es que hay otros lugares en donde existe también Uber, la opción... O Didi, la opción taxi. Entonces tú puedes pedir un taxi, pero desde tu celular, pagado con tu celular, sin tener que mover efectivo. Sí. Ahorita estamos hablando de que no estás usando efectivo en este momento tú. Es que intento evitar el efectivo. Sí. Entonces, güey, chinga. Pero por conveniencia, más que nada. Sí, claro. Aquí no hay Lyft, ¿verdad? Lyft también es una gran aplicación. Lyft está chingón en Estados Unidos. Me gusta mucho lo de 15 minutos. Yo tengo mucho sin usar Lyft, solamente que siempre cuando uso Lyft es por cariño más lo pide. O sea, yo tengo Lyft bajado, pero creo que nunca pido un Lyft. Ah. Pero es más barato. Es como un dólar más barato. Sí. Pero si tomas 30 Lyfts en un periodo de tiempo, es un 30 dólares. Y que es lo de los 15 minutos, que si no... Ah, que tú puedes decir, estás en un restaurante y pides la cuenta, y tú puedes decir, oye, quiero Lyft, pero quiero que llegue en 2 minutos, en 10 minutos o en 15 minutos. Y si lo pides en 15 minutos, se sale un poquito más barato a que si lo quieres ahorita ya. Ah, está chingón que exista la opción de lo quiero ahorita ya, pagando 2 dólares más. Pero también está chingón decir, ah, mira, vamos a pedirlo en 15, terminamos aquí de esto, y ya va a estar afuera cuando salgamos. Esa era la manera en su momento de escaparte de la tarifa dinámica de Uber. Pedías un Uber en 5 minutos y no había tarifa dinámica. Y luego ya lo quitaron. Y ya no se fue. Sí. No bueno. Pero bueno, entonces no odias a los taxis. No odio a los taxis. Y me gustaría aclararlo, y me gustaría que los taxistas lo supieran. Especialmente el taxista que fue bastante amable. O sea, podría sacar una camiseta en Amigos Julkia Taxi en lugar de la Salud Un Corazón. Ni saco de Uber, ¿sabes? Pero... Sí. Pero bueno, no, es a los taxistas, saludos a todos los taxistas por allá. La neta es que nada en contra de ustedes. Nada más... Están trabajando, tienen un trabajo honesto y están proveyendo por su familia. Claro. Se respeta eso. Nada más metan las aplicaciones, metan toda la tecnología que existe en todos los lugares. Está cabrón que hay lugares que no lo permitan. Nada más... Significa muchas cosas. No es nada más el pinche Uber. Vale, madre. Me pasó justo en Guadalajara. Hace poco que fui en el aeropuerto, como que se pusieron muy perros ahora en Guadalajara, al nivel como estaba Monterrey en su momento, que también era muy fuerte, y Ciudad de México hubo un rato que también estuvo así. Y me tocó que... Llegué al aeropuerto, pedí el Uber y se acerca un oficial de la Marina y vi que el Uber estaba muy asustado. Me había pedido que me vaya adelante. Entonces me voy adelante y ya como que cuando se acerca le digo, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Y lo abrazo, güey. Y el vato como que me sigue la corriente y nos vamos y el soldado nada más se nos queda viendo. Y el güey me dice, no mames, tu mamá está en Chile, muchas gracias. Qué cabrón, o sea, qué culero que... O sea, qué culero que... Qué necesario. Que puedas perder tu carro. Y aparte te deshabilita de trabajar un mes. Uber se... Digo, Uber como quiera puede pagar las montas, pero esa persona le lleva la chingada. Claro. No, y que se estén usando miembros de la Marina para hacer esta clase de cosas. Son pendejadas, güey. Sí, son una mamá. Que estén usando miembros de la Marina para pendejada y media de... No puede pedir Uber chingada, güey. ¿Para qué sirve? O sea, ¿cómo? Y los miembros de la Marina son personas excelentes. Están siguiendo órdenes. Qué guay que las órdenes son... Sí, no es culpa de los delos. No, claro. O sea, no es de qué pendejo él. No, pero es de qué pendejada que estén usando a los miembros de la Marina para hacer trabajos bien pendejos como estar deteniendo Ubers cuando tenemos cosas que de verdad importan. Sí. Pero bueno, ese soy yo. ¿Quién sabe? Nada. Eso me pasó y eso fue 100% culpa de este podcast. En esta sección de problemas que surgen de cosas. Sección que se llama Gracias, cosas. Gracias, cosas. ¿Qué otro problema te ha salido del podcast? A mí sí me han salido varios que son cosas que dices un chingo y luego la gente te lo recuerda. Que, oye, ¿no había dicho que fue hace tres años? Y me vale. Cambié de opinión o ya cambiaron las cosas. O sea, ya no... Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, así es la vida. Así es las cosas. Nada más. Acabo de ver que grabaste con un súper personaje. Con Arturo Saldívar. Holy shit. Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Fue un buen capítulo, aprendí un chingo. La neta es que aprendí tanto estudiando para el capítulo como platicando con él porque la neta es que a grandes rasgos sabía cómo funcionaba el Poder Judicial pero no sabía minuciosamente cómo funcionaba el Poder Judicial. Y la investigación para ese capítulo fue precisamente empaparme de todos estos conceptos, cosas que habías visto en secundaria pero se te habían olvidado y tener a una persona como el presidente de la Suprema Corte de Justicia hablando en la Suprema Corte de Justicia y después me dio un tour. ¿Fuiste a la Suprema Corte de Justicia? Sí, güey, me dio un tour. ¡A la madre! Hoy es sábado cuando sale este capítulo mañana en mi canal subo el tour por la Suprema Corte de Justicia que me lo da justamente Arturo Saldívar. ¡Órale! Ah, por eso tenías este. Sí, traía el otro micrófono. Ah, yo dije, grabó de qué parado. Sí, eso fue post-podcast. Pero, digo, este señor... Uy, qué increíble es. Ese lugar es el que puede arreglar un montón de cosas que tenemos en este país. Sí, si ese poder se mantiene verdaderamente independiente... Como debe de ser. Como debe de ser. Pues es la última instancia y es en donde se resuelven los demás poderes, las disputas que surgen de los demás poderes y de los demás casos. No importa qué conversación tengas con él, todos van a decir, te faltó hablar de esto. Sí. Hay tantos problemas y hay tantas cosas que tenemos que revisar como país que alguien te va a decir, te faltó hablar de este tema. ¿Cómo no tocaste el tema de que si mujeres, hombres, LGBT, trabajadores, educación, un montón de cosas? Saludos a la gente que lo hizo posible, que fue su equipo cercano los que nos buscaron. También, la neta, saludos y gracias a Arturo personalmente porque fue de esas pláticas en donde no se me puso ni un, oye, no hables de este tema, nada. No hubo nada. Fue de que, siéntate a hablar. El único request que me negaron que después me di cuenta de que, ok, era algo que no podía hacer, es que habíamos acomodado la mesa y teníamos dos sillas y yo me senté en mi silla y pues mi silla estaba bastante cómoda y me siento en la de él y estaba un poco más dura. Entonces me di cuenta que estaba más arriba y dije, oye, ¿le pueden cambiar la silla? Y como que el seguridad se me queda viendo y me dicen, no, güey, esa es la silla. ¿Quién sabe que tenía esa silla? Pero esa era la silla. ¿Su silla estaba más cómoda? No, no, no. Era una silla que tenía algo, estaba más dura y fue el único request que me hicieron. Qué interesante. Sí, sí, sí. Estábamos en el comedor. No pudimos grabar, íbamos a grabar en su oficina y no pudimos grabar porque enfrente de su oficina estaban haciendo los ensayos para un concierto de no recuerdo quién. A la madre. Entonces había ruido, grabamos en el comedor y esa era su silla. Órale. Y ya grabamos el podcast, la neta me gustó mucho cómo salió, aprendí mucho y después nos dio el tour de toda la Suprema Corte y ahí nos topamos a estudiantes y ya, estuvo chido. Qué locura. Aquí entre nos, qué locura. Hacemos un tour por la Suprema Corte y aparece el ministro con Roberto Martínez. ¿Qué está haciendo aquí? Y luego a ver todos callados. En el video se ve, o sea, en el video que voy a subir se ve que me está explicando el mural que hay, que es un mural bien cabrón y todos así callados, como, no sé, 100 personas y... Y luego ya como que le intento ahí rebanar para romper un poquito el hielo, pero estuvo chido la neta. Ahora, aquí entre nos, ¿te refieres a el presidente de la Suprema Corte de Justicia como Arturo? Le digo, pues, hola, ¿cómo estás? Porque vi, creo que nunca le dije Arturo. Vi clip, te acabas de referir como Arturo. Sí, pero bueno, en este momento sí le dije Arturo. El señor salió. Señor Arturo. Porque vi, vi un clip en donde estás diciendo, ¿y tú cómo llegaste a...? Y se que, wow, wow. Pero no, no le hago, ¿y tú cómo llegaste? No, pero claro. ¿Y tú cómo llegaste? Ok. ¿Pero es algo que tú haces en el podcast siempre? O sea, ¿todos los vas a hacer hablar de tú? Sí, sí es algo que... ¿Tutear? Es que entiendo cómo tutear se puede interpretar como faltar al respeto o como... O quitarle el rango que... Pero... O sea, no es importante, son cosas... Sí, digo, no sentí que él se lo tomó mal y no, nunca hubo ningún comentario de su parte o no sentí que yo, o yo no me sentí haciendo algo malo, pero sí me parece muy importante mantener la conversación en ese nivel de tú, en un sentido de que si no siento que la conversación se vuelve muy para arriba. O sea, si la pones muy... De usted. ¿No lo verías de usted? Es... No me siento cómodo. ¿Y usted qué opina? No me siento cómodo. Tú. O sea, no lo hago, digo, en ningún momento lo hago por demeritar o por yo creerme más o por faltarme respeto, sino que la naturalidad de la conversación hablando de tú es justo lo que yo busco. Busco resaltar la parte humana de la persona que tengo enfrente. Si le hablo de usted, la estoy poniendo en un pedestal y es justo lo que quiero destruir, güey, no quiero... O sea, o sea... Pero, ok. Hay gente que podría argumentar que hablar de usted es como de respeto. Sí, pero es que precisamente no quiero esa... O sea, no quiero tener esa... Respetar. Esa vista para arriba porque, aunque sí creo que es una persona respetable y seguramente si no estuviéramos ganando al amor, si le hablaría de usted, en la conversación no quiero que sea así. O sea, en la conversación quiero hablar con la persona, quiero desmistificarla, quiero... O sea, y me ha pasado no solamente con Arturo Saldívar, con el señor Arturo Saldívar, que a mí esté consciente, sino que en otras ocasiones, por ejemplo, cuando vino Mauricio Fernández igual. O sea, Mauricio Fernández es un... Le hablaste de tú. Un señorón, pero le hablé de tú. Y no por faltar el respeto, sino porque dentro de la conversación, me es mucho más fácil preguntar de una manera humana y empática si estoy hablando de tú. Si hablo de usted, o sea, usted, en mi vida me refiero a nadie como usted. ¿Neta? No, yo le digo tú, o sea, a mis abuelos, yo, aquí anda, abuela, ¿cómo estás? O sea, y no se me hace algo, no se me hace una falta de respeto, al contrario, se me hace una muestra de humanidad, de decir, oye, pues ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Tú eres una pistola en tu, en tu, en lo que sea que tú estás haciendo, y el hecho que yo te diga tú no te quita eso. Ok. No sé. Sí, sí es un tema que me puse a pensar después de, de, de grabarlo, pero, pero sí siento que si hubiera hablado de usted, hubiera salido muy diferente. No sé, es, no va con mi formato. Bueno, después de que vi. Pero sí, o sea, no es con ningún afán de faltar el respeto, definitivamente. Siempre, siempre he pensado, ¿tienes tu teléfono? ¿De él directo? Eh, creo que sí. Holy shit. No estoy seguro, no quiero darle más. Bueno, no, no, ajá. Siempre, nunca has pensado de que, hmm, si te meten a la cárcel y tienes una llamada, ¿a quién le llamarías? A él, no, 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 no usaría eso. A partir de que yo vi tu foto con el presidente, ¿es presidente? Es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Apenas yo vi tu foto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue de, hmm, cambió mi, mi, mi lista de, ¿a quién le marcarían? Roberto, Roberto, estoy en pedos. No, la neta es que no le, necesito que muevas tus pelanques. No, no me gustaría jamás gastar esa bala. No, ahí está, ¿verdad? La idea es jamás usarla. No, no, jamás. No, no es la idea, pero está chistoso. Sí, también depende mucho de la situación en la que me metan a la cárcel. Si me meten a la cárcel, ¿por qué la cagué? Pues no la voy a gastar. Si me meten a la cárcel, porque realmente siento que se está haciendo una injusticia. Llevas un mes, ok. Pues no si llevo un mes, si me meten a la cárcel ahorita por hacer nada, o sea, de repente llegan y me, me, me meten a la cárcel, pues sí buscaría, oye, qué pedo, se me está cometiendo una injusticia. Pero si hago alguna pendejada, de que, oye, güey, pues fíjate que me dejé pedo y me agarró el antelco, pues no mames. No mames. Ajá. Pero, pero no. ¿Tengo el contacto? No, no creo que tenga el contacto directo. Ya. Ok. Sí. Está chistoso, nada más. Sí, sí está chistoso. O sea, la pregunta es. Fue una experiencia muy surreal, o sea, sí. Más que nada el tour, o sea, el tour estuvo, pues estuvo chido. El mural que hay, que es un mural como de tres pisos, está muy cabrón. ¿De hecho por quién? ¿No es el de Diego Rivera? Creo que sí es el de Diego, no sé, no sé quién. No, no es el de Diego Rivera. A ver, vamos a buscarlo, que no lo quiero cagar. Mural supremo. O sea, es un mural de tres pisos, y no es de Diego Rivera. Lo pusieron en 1990, y mucha gente se enojó, más que nada gente dentro de la Suprema Corte, con el mural, porque era un mural que evidenciaba muchas formas de tortura. Entonces, es como un recordatorio de no caer en esto. O sea, por ejemplo, aquí están torturando a un vato, esta es una persona aislada. Es un mural muy fuerte, güey. Entonces, son tres pisos. Sí, puede estar medio feo, pero está muy fuerte el mural. Pero, hay varios. Ese, este también lo ves, está bonito. Pero bueno, ahí vean, creo que es este vato, Rafael, Rafael Cauduro, se llama. Sí, es que también si eres un artista, y te piden hacer un mural para la Suprema Corte de Justicia, sí puedes mandar incluso un mensaje, y es un mensaje por parte de la misma nación. Sí, es este mural de Rafael Cauduro. Está muy, muy chingón, la neta. Qué interesante. Pero bueno, la vida. A lo buraco. Sí, güey, estuvo buena la experiencia. Ese viaje aproveché para grabar más episodios, pero ese en la Suprema Corte estuvo. Creo que el personaje más importante que es. Estuvo raro, estuvo chido. Me gustó. La neta fue una buena experiencia. Guau. Nada más, felicidades, man. Gracias, güey. Podemos hablar de un tema un poquito más tonto. A ver, si quieres. Cambiamos de conversación. Podemos hablar de lo que le pasó a Selena Gómez. ¿Qué le pasó a Selena Gómez? ¿Sabes quién es Selena Gómez? Sí, sí, sí. Ok. Este está chistoso y creo que da para una conversación. Selena Gómez acaba de sacar su documental en, creo que Apple TV, y es un documental sobre su vida y por lo que ella ha pasado, que aparentemente pasó por muchas cosas. Entre ellas, ella necesitó recibir como un riñón por parte de, o sea, algo, tuvo, le falló algo. Tiene lupus, ¿no? ¿Qué tiene ella? Tiene una enfermedad y ella decidió, por aquí tengo la info, man. A ver. Pero. Lupus, sí, en el 2015. Sí. La diagnosticaron con lupus. Bueno, ella necesitaba, básicamente necesitaba un riñón y creo que todos tenemos dos, ¿sabes? Y bueno, estaba hablando de todo lo que pasó y el apoyo de la gente y cómo tuvo una relación de chiquita y fue muy pública esa relación con Justin Bieber y hay mucha gente que como que no ha madurado y sigue enojado con una relación que no es la suya y a veces se enojan con Justin o con Selena o con la esposa de Justin Bieber y la madre, Hayley Bieber creo que se llama, ¿por qué es esta información? No sé, no, no, no la sé porque yo quiera, ¿sabes? Nada más está ahí. Pues es cultura pop, sí. Sí, pero bueno. Selena Gomez saca este documental y habla sobre depresión y habla sobre otras cosas y ella dice, mi única amiga en la industria es Taylor Swift. Ok. Resulta que hay otra chava que se llama Francia Raiza, que es actriz. Francia Raiza, ella le donó un órgano, le donó un... A Selena Gomez. Un riñón creo, sí. Le donó un riñón, uno de tus dos riñones se lo donó a Selena Gomez para que ella pudiera seguir viviendo y Selena Gomez en su documental dice, mi única amiga en la industria es Taylor Swift. Entonces Francia Raiza, ella comentó en un post de que curioso o algo así, curioso, y luego lo borró, pero los fans agarraron ese comentario y luego empezó a escalar y luego Selena Gomez le termina contestando en algo que ella borró también, de que perdón por no mencionar a todas las personas que conozco. y es de wow, le donaste un órgano. Sí. Te donaron un órgano, perra. O sea, wow, ¿sabes? Sí. Nada más, sí, está chistoso. A ver. Pregunta, pregunta el día de hoy. ¿Tienes que agradecer todos los días de tu vida a la persona que te donó un órgano y literalmente salvo tu vida? Sí, no, ¿y por qué? No conscientemente, pero claro que si te lo recuerdan, es de que, ah, no mames, si esta persona me donó, o sea, no es como que estás pensando todo el tiempo en, si ya sabes, tuve un trasplante. Seguramente el primer año a lo mejor sí, pero luego ya, pues vives tu vida. Ahí. Este, yo he estado en esa posición en donde quieres agradecer, no, no en yo donar, ¿verdad? En donde quieres agradecer gente y se te escapan hombres, obviamente. No estás pensando en, el problema es que cuando agradeces no pones la palabra único. Si puso la palabra único, sí está muy culero, porque ahí sí es un statement de solo ella y nadie más. Solo Taylor Swift. Si no hubiera puesto la palabra único, pues dices, bueno, se le olvidó. Único te hace entender que fue, mira, lo estoy haciendo conscientemente. ¿Qué opinas tú, güey? Es que está raro, pero es una tontería, obviamente, es una pendejada, es un tema tonto, pero está chistoso. A ver, si tú me donas a mí un riñón y... Oh, más vale que cuando ganes algo me... Y yo digo, y no te menciono, o sea, es más, digo, sabes que yo el único, la única persona con la que me he sentido cómodo grabando y tiro otro nombre. Otro nombre. Pues lo tomarías personal, ¿no? Sería personal. Sí, no, y especialmente porque te doy un riñón. Ajá. De wow, wow. Sintiendo el malestar de Francia, porque imagínate, güey, afecta tu salud no tener un riñón. O sea, tienes que vivir de una forma diferente. Te quieres echar un vino, ya no puedes. Hay cosas que ya no puedes hacer con un solo riñón. Puedes seguir viviendo, pero es un chingo un solo riñón. Entonces, sí entiendo lo de Francia también, entiendo lo de Selena, de a ver, tengo que agradecer todos los días a esta persona. No sé, si alguien, si alguien te dona un riñón, ¿agradecirías a esa persona cada que tuvieras la oportunidad públicamente? No, públicamente. Sí, voy a estar en cada podcast. Gracias, Juan, por otra, por esta oportunidad de estar. Mejor te mueres, ¿no? Sí, no, pues obviamente sentirías un agradecimiento toda tu vida, pero no lo tienes que estar expresando constantemente, como muchos sentimientos que sientes todos los días de tu vida, pero no los estás manifestando. Es más, hasta sería molesto. O sea, que imagínate que cada comida, sí, todo muy bien, gracias Dios, pero gracias a Juan que me... Pregunta del día, Roberto, este tema es porque, nada más, quiero saber, si yo necesitara un riñón, te lo donaría. Y resulta que tú eres la única persona que puede donarte el riñón. Yo no te lo pediría, ¿sabes? No, jamás. No, no, no te lo pediría a nadie. De hecho, es de que no, ya, chao, bye. Prefiero. O sea, me estás preguntando ahorita es que si yo te donaría. Si me donarías un riñón. Si yo fuera la única persona. Esto no es legal, esto no es... Digo, no, no es como que me están ejerciendo presión pública para donar un riñón, ¿verdad? Si yo fuera la única persona que te pudiera donar el riñón y es un tema de vida o muerte, sí te lo donaría. ¿Neta? Si fuera la única persona. Si hay otro güey que te lo puede donar, carnal, dile a ese vato, pojado. Pero es porque estamos en cámara. Si fuera la única persona, sí te lo donaría. La única, pero la única. Según hay otro riñón, deja que me muera, güey, olvídalo. No, hace que te... ¿Transplantas otro riñón, güey? Sí. La medicina está en lugares muy cabrones. ¿Y han trans... ¿Qué es lo más cabrón que han trasplantado? ¿Corazones? ¿Han trasplantado...? Una oreja que crecieron en la espalda de una rata. Así. Sí, pero eso está un poco enfermo. Intentaron o iban a intentar transplantar una cabeza y al final la persona se arrepintió, pero iban a intentar eso. Y eso hubiera estado muy impresionante. No lo han intentado, no han encontrado quien quiera, pero era un caso de una persona que su cabeza estaba bien, pero todo su cuerpo tenía una falla y iban a intentar transplantar un cuerpo de una persona que acaba de fallecer. Y eso hubiera estado impresionante y muy interesante ver si era posible. Imagínate que en un futuro, esto es algo muy común, el hecho de transplantar orejas a las espaldas de ratas y pierdes una puesta en la peda y te tienes que poner una oreja en alguna parte de tu cuerpo. ¿En dónde te pondrías tu tercera oreja? Tercera oreja posiblemente en las piernas, en el muslo, ¿no? En el lugar que no se vea. Pero espérate, estoy escuchando, estoy escuchando. Es una oreja que funciona. O sea, en mi cerebro se escuchan cosas. No creo que funcione así. El raspado del gin. Sí. Me imagino que te duele. No creo que funcione, pero te duele. Yo creo. Si me tuviera que poner una tercera oreja, pues en la nuca, ¿no? En la nuca. O sea, te duermes y aplastando la oreja. Sí, igual que como te duermes y te aplastas de repente una oreja de un lado. ¿No? Pero es diferente porque la oreja va a estar así. ¿O cómo no estaría así? ¿Dónde te pondrías tú tu tercera oreja? Eh... Fíjate que no sé, güey. Yo al lado de la otra oreja. Ah, doble oreja. Sí. Como que siento que es la parte... Para tener un audífono... Es el pedo, no te vas a poder... Uno puesto y el otro libre para escuchar cualquier otra cosa. Como se ponen los audífonos los DJs así, güey. Ah, sí. Ahora sí lo vas a poder aplicar, chido. Ya. Pero bueno, eso pasó con Francia y Selena Gomez. ¿Qué pasa si te donan un riñón y después la persona te hace una mamada? De que se te pasa de lanza. ¿Cómo se te pasa de lanza? Güey, te va a hacer una mamada. De repente, sí. Pues qué hijo de puta, ¿no? ¿Punto de que te donan el riñón? Nada más. Sí. Sí. Creí que ibas a decir que no. Y tenía un chiste pleno para eso, pero bueno. Sí, hay más personas que te ponen el riñón. Chao, chao. Ah, sí, sí. Men. Sí. Qué difícil lo de doy en riñones. ¿Eres donor de órganos o no? No. ¿Mm? No. Yo sí. Nunca lo he pensado. O sea, nunca lo he hecho. O sea, no está... No, pero no está puesto en tu licencia a manejar que sí eres un riñón. Ajá, por eso digo que no, porque sale no. Ah, yo puse que sí, güey. Sí. O sea, si puedes salvar otras siete vidas que se quiso. Sí, yo no sé en qué momento se cambia la decisión esa. ¿Cuándo vas a sacar tu licencia? Yo la saqué hace un chingo y luego la renové en COVID, entonces tengo mucho sin... O sea, esa decisión la tomé hace diez años, yo creo. Sí. Entonces, no me... Porque hay muchos mitos que dicen que si sí eres donador, aparentemente el doctor te va a dejar morir y los doctores no va a dejar morir absolutamente nadie, no es el trabajo. No entrenaron toda su vida para dejar morir a gente, ¿sabes? Pero hay mitos de el doctor era huevo y eso es cada quien, ¿sabes? O sea, la gente cree que los doctores son igual de culeros que ellos. Y no, el doctor no te va a dejar morir. Su trabajo es, o sea, salvar tu vida y hacer todo lo que puedas por salvar tu vida. Ahora, si te mueres y eres donador de órganos, su trabajo ahora es salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y si estás donando órganos, dale, que alguien se lo lleve. Pero si tu trabajo es salvar vidas y que te mueras tú va a salvar tres vidas, ¿qué decisión tomas? Imagínate que alguien se va a morir porque le falta un corazón. Alguien se va a morir porque le falta un... Un doctor es la mejor persona para contestar esta pregunta, obviamente. Pero yo quiero pensar... Es como el tema de la eutanasia. Pues sí, el trabajo de los doctores es no dejarte morir, pero la eutanasia es literalmente dejarte morir, güey. Son esas áreas grises en donde... La persona se quiere ir. Sí, sí es gris eso. Sí, los dilemas muy... Está interesante. Está interesante. Pero bueno, saludos a todos los doctores. Respeto a esa profesión. Son los verdaderos héroes. Son los verdaderos héroes. Aparte estudian un chingo. Están constantemente... En alerta. Porque la vida de un doctor sí es muy desgastante. Sí. Todo el tiempo estás haciendo warres, estás al pendiente de tus pacientes, de tus familiares. Una dieta de la chingada. Si a mí me traen... O sea, yo a veces digo, qué puta madre. Yo soy como el güey que arregla todas las cosas técnicas o tecnológicas de mi familia. Soy el vato. Imagínate un doctor, güey. El doctor es el vato que recibe todas las malas noticias de la familia. Al primero que consultan. Todas las heridas. Todos los... Es un trabajo muy difícil. Las infecciones. Todas las cosas que al chile yo preferiría no enterarme. Es un trabajo muy difícil. Sí, está muy difícil. Es muy, muy difícil ese trabajo. Como dato curioso, el número de personas que querían ser doctor aumentó cuando salió una serie que se llamaba ER. Y luego otra que se llamaba Grey's Anatomy. Entonces, de repente... Sí, sí, vigente Grey's Anatomy. Creo que sí, igual como en las veintitantas temporadas. Pero creo que en algún momento tenían a George Clooney, la madre, ¿no? Entonces había una serie de doctores que tenía a George Clooney por ahí. Y es de que, damn. ER en 1994 al 2009. Pero ve, ve a George Clooney y ve nomás. Nah, mames. Nah, mames. Obviamente, todos los alquileres y el autores. Sí, es el chile sí. Se ve el cabrón. Está muy cabrón George Clooney. ¿Cuántas veces tiene George Clooney ahorita? Ya está grande, ¿no? Es inmortal. George Clooney es inmortal. George Clooney tiene... Es del 61, güey. 78. Ah, no. Nah, te mamaste. 61 años. Sí, tiene 61 años. Es de Kentucky. Me acuerdo de ese güey por un comercial de... de café. De café. Era como la imagen de Nescafé o una cosa así, pero la imagen global. Sí. Yo, George Clooney... Fíjate, hay una película, creo que es de Tarantino, que la neta no me gustó tanto y sale de George Clooney. ¿Verdad? La de... Dusk and Dawn, un pedo así se llama. ¿Sí la has visto? Seguramente. Es como de vampiros. Ya. Sí. Y sale él. Y sale él y me acuerdo que... Es que es un actorazo. Dusk. Creo que era de Tarantino. George Timothy Clooney. Se llama Timothy el cabrón. From Dusk till Dawn, sí sale George Clooney. La neta, las películas de Tarantino me gustan la mayoría, pero esta sí se me acuerdo que dije en algún punto que el chile no me está gustando tanto. Pero pues a lo mejor la vi hace mucho tiempo, le tengo que dar otra oportunidad. Pero las películas de Tarantino son muy buenas. Pero bueno. Straight up. Nada más. Podemos hablar de la portada del día de una vez. Ah, sí. Te agradecemos a... Te digo el nombre, pero... Pues puedes narrarle un poquito la portada a la gente. La portada del día de hoy para todos los que nos están escuchando. Somos Roberto y yo y aparecen unos cafés. Que ojo, salen cafés que son calientes. Hay nada más un error técnico. Siempre que estamos aquí, estamos tomando café frío. Casi siempre. ¿Tú estás tomando café caliente a veces? Bueno, no. Tú sí siempre tomas frío, ¿verdad? Pero de repente sí. Y creo que uno o dos capítulos hemos tomado chocolatito caliente. Ah, sí. Cuando hace frío. Ahí viene esa temporada. Pero sí, el 90% de las... 95, 96% de las veces yo creo que ese ha sido... Café frío. Café frío. Gracias a Jovarius, que nos mandó esta portada. También nos... Es como el café de cosas y sale un taquito arriba. Es interesante. ¿Qué taquito, güey? Hay un taco arriba de la corona. Ah, no lo había visto. Sí, digo, se inspiró en el logo de Starbucks y creó un logo adentro del logo. Sí. Hay que reconocer eso. Hizo un logo para el logo. Sí. Que la neta también está muy chido. Y es una cuadrícula. Salen nuestras dos caras. Yo salgo... Está cool. Más rasurado de lo normal. Ahí salió hamster. ¿Te acuerdas que te dije que cuando me rasuro me siento hamster? Ahí me sentiré hamster. Tú sales con más barba que... Con un chingo de barba. Que lo que traes ahorita, güey. Pero bueno. Pero bueno, gracias por la portada. ¿Qué más? Estás a punto de irte, güey. Te vas a ir al mundial. Voy a ir al mundial, pero voy a los Grammys, güey. Vas a ir a los Grammys. Voy a grabar creativos en los Grammys. ¿Con quién? Apenas estamos cuadrando la agenda. Siguiente semana voy a estar en Las Vegas. Voy a estar allá grabando. No sé qué tantos voy a grabar, güey. Porque ya... Yo tenía pensado grabar todo lo que quería subir en noviembre y diciembre antes de irme a Catá. Entonces ya grabé todo. Entonces estos capítulos son todavía más. Y pues no sé cuándo van a acabar saliendo. No sé cómo lo voy a acomodar, pero voy para allá. A los Grammys. Wow. A los Latin Grammys. Ah, ok. Sí. Digo, ahorita los Latin Grammys, la música latina es la música más relevante del mundo. Esa es la música más a escuchar del mundo. Acaba de salir un disco de Bad Bunny y hay una letra que todos estuvieron hablando de esa lyric. En donde Drake... No, ¿qué dije? ¿Bad Bunny? Bad Bunny, sí. Dije, acaba de salir un disco de Drake. Ah, ok. Acaba de salir un disco de Drake en donde hay una lyric en donde Drake dice... Y es como la primera vez que alguien en inglés se refiere a tener muchas vistas, tener muchas visitas a alguien en español. Sí. Y es de que, ajá. Sí, digo, yo he notado que obviamente se referencia a Bad Bunny cada vez más en la cultura gringa. Sí. En todos lados. Y en tres estadios por ciudad. Pues es que es el artista que más... Ridículo, no. Y ahorita... Más vende en este momento. La comunidad hispana es una locura. 50 millones de hispanos en Estados Unidos. Sí, no mames. 50 millones de hispanos. De los 300 millones, 50 millones. O sea, y es legal el segundo idioma de Estados Unidos, es el español. Y la influencia que tiene Estados Unidos para la cultura global está muy cabrona. Entonces, de Estados Unidos también ahora están trayendo a mucha gente que habla español. Y ahora la cultura en español termina apareciendo en todo el mundo. De repente tienes a gente en Rumania conociendo... ¿Qué crees que distingue a Bad Bunny de los demás artistas? Porque así como hay muchos artistas pegados de Puerto Rico y del género urbano, incluso de colombianos, Bad Bunny sí está un escalón arriba de todos. O sea, Bad Bunny está un escalón arriba no solamente de los latinos, sino de casi todos los artistas en general. O sea, yo creo que los únicos que están similar a su nivel, ¿quién será? Bieber, Ted Sheeran... Taylor Swift. Taylor Swift. BTS. Y no tantos, ¿verdad? Sí, no, está en el top 10 el cabrón. Sí. Y... ¿Pero qué crees que haya hecho diferente que los demás, güey? O sea, ¿por qué pego tan cabrón? Creo que tiene muy buenos productores. ¿Tú escuchas mucho Bad Bunny o no tanto? Sí, la neta es que yo tampoco consumo tanto general. No, yo obviamente me gustaría ir a un concierto. Siento que es un super show. Obviamente siento que el otro está bien cabrón. Y ha de estar muy interesante verlo en vivo. He ido a ver a Justin Bieber y no es porque sea súper fan de Justin Bieber. Oye, es ahorita el artista más caliente. Quiero ver cómo está el show del artista más caliente. ¿Se te hace caliente Justin Bieber? Caliente me refiero a popular. También está caliente. Está chido el vato, la neta. No hay que reconocerlo, güey. Solo va a estar atractivo. Siento que está diciendo eso para que yo diga algo que sí, Justin Bieber sí está bien bueno. Y luego lo recortes. No, sí, está bueno. La neta Justin Bieber sí está bien bueno, güey. Sí, está muy cabrón. Está muy cabrón. Está caliente. Saludos a Justin Bieber. Pero sí, el artista caliente de popular. Ya. Entonces es como ir a ver a Beyoncé. Es enorme. ¿Quién es el artista más grande que has visto Bieber? O sea, de ese tipo de popularidad. Posiblemente, en cuanto a popular, posiblemente Justin Bieber. Vía a Beyoncé cuando vino a Monterrey. Eso estuvo cool. Estuvo bien. Y ella empezó diciendo, hey, Monterrey, yo soy de Houston. Entonces no estamos muy lejos, jaja. Yo soy de por aquí. ¿Beyoncé es de Houston? Sí. No, no sabía, güey. Es de Texas. Y en algún momento, sí, es Tejana. No me la hacía Tejana. ¿Qué le hacías? Como Brooklyn. Sí. Como un poquito más. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Pero por ahí ya hay una historia que ella cuenta, Beyoncé, en donde ella estaba en un centro comercial y se apareció Selena Quintanilla y se apareció Selena Quintanilla. Y Beyoncé era una niña. Y aparentemente Beyoncé logró saludar a Selena y que dijo, güey, esto es shock. O sea, era una estrella de verdad. Entonces Beyoncé conocía a Selena Quintanilla y la pudo saludar así por dos segundos de que, hey, darle la mano. Entonces en la serie de Selena Quintanilla muestran una escena en donde está saliendo Selena y sale una niña. Hey, what's your name? Beyoncé. Oh, nice to meet you. Y se van. Pero entonces como que dan el click de que, oye, por ahí se toparon. Y sí, en algún momento Beyoncé de niña logró saludar a Selena Quintanilla y Beyoncé dijo, fue la primera vez que me sentí de que starstruck por alguien. Sí, están chistes. Que si era muy cabrón a Selena. Ahora también que peleó Jake Paul con Anderson Silva, también salió una foto de Jake Paul de Morrillo pidiéndole una foto a Anderson Silva en su crime. Enorme. Sí, sí, sí. Qué increíble, ¿no? Sí, sí, está muy cabrón. Nada más, ¿viste de hecho la participación de Logan Paul en la WWE? Sí, lo hizo muy bien, güey. Qué increíble, ¿no? Yo no soy mucho de lucha libre, pero vi los highlights y está cabrón el güey. Se jodió la rodilla, aparte, ¿no? Sí, se rompió la vida. Que lo ataste de que un año fuera de competición. Sí, sí, va a estar un ratito, pero sí se arma un super show y en Arabia Saudita. Entonces te encargo los millones que le han de haber pagado a ese güey. Sí, era un estadio lleno y la madre. Pero qué locura, ¿no? Sí. Lo que hace muy bien la WWE, y si te pones a ver las fotos de la lucha de Estados Unidos, es que tú puedes ver las fotografías de todos los participantes y es un excelente casting. Si tú buscas ahorita WWE characters, todos son fotos que puedes ver por un minuto y dices, ¿cómo, güey? Estos son personajes muy completos. ¿A qué te refieres? ¿A qué es gente...? No, pero es muy interesante, ¿sabes? Es muy interesante. De ahí se ve la roca. Tanto que están súper mamados como que tienen un algo raro, ¿no? Ah, una... Tienen toda una personalidad y te venden toda la historia atrás y es de... ¡Wow! Te dan ganas de comprar un juguete. Son actores en el sentido teátrico de la palabra, pero aparte son súper atletas. Sí, sí. Checa el póster de Logan Paul con Crown Jewels, se llama. Ve que las... ¡Ajá! Esa. ¡Ve esa madre, güey! O sea, todos son... ¿Sabes, Vigo? Ya tienen a Ronda Rose y por ahí. Pero las fotos que son los pósters, si los ves, es un increíble casting. Todos los pósters, sí. Ve todo eso, güey. Locura. O sea, todos es de... Parecen juguetes. Parecen figuras de acción. ¿Sacas? Ve... Sí, tiene unos físicos increíbles. Tiene unos personajes. Sí, es muy buen casting. Nada más. Sí. ¡Ve esa madre, güey! Tío, también la competencia para entrar a la WWE es muy, muy cabrona. Sí, sí, sí. Y tienen que tragar mucha mierda para llegar a estar en ese lugar. Ajá. Hacerlo gratis en un montón de lugares y pasar un montón de castings y un montón de cosas. Y dormir en lugares bien culeros. Es que, güey, les haces videojuegos. O sea, estás cabrón. Pues sí. ¿Tú has sido a un evento de la WWE? No, jamás. ¿Alguna vez vine a... Yo fui de morro, sí. Cuando vinieron a Monterrey, fui a WrestleMania. ¿Alguna vez? A The Undertaker, ya. John Cena. John Cena no resistaba. Ya. ¿Alguna vez vino la WWE y John Cena terminó yendo a un gimnasio en San Pedro? No mames. Por ahí había fotos de fans que lo vieron y no lo dejaban pasar a nadie. Como que rentaron todo el gimnasio para él. Entonces, hay imágenes en donde el vato estaba entrenando ahí en San Pedro, en un gym. Ya. De que, porque, pues sí, vas a entrenar todos los días, ¿no? Para estar así amamado. Sí, para aguantar ese cuerpo. Sí, no puedes descansar en ningún momento. No puedes cuidar tu alimentación. Y, pues, también me imagino que ha de haber ahí expertos y suplementos por detrás. Ya. Entonces, voy a hacer a los Latin Grammys. Voy a los Latin Grammys a grabar. No sé, la neta es que no, ni siquiera he tenido chance de planear qué voy a hacer. Nada más voy a ver allá, voy a fluir. O sea, háblale al Nathan Elcano. Va a estar por allá, me imagino. Sí. ¿Cómo se llama la hija esta de este súper, súper cantante mexicano? Un montón. No sé. Se me están yendo los nombres. Pero sí, pues ya entrevistaste a Nathan La Furcada, ¿eh? Nos falta Maluma. ¿Ya entrevistaste a Maluma? Maluma, no. ¿Cuál era Maluma? Sí, Maluma. ¿Te vas a referir a él como Maluma del tú? ¿O le vas a decir Maluma Baby? Maluma Baby lo decía. Oye, Maluma Baby. No me dicen Maluma Baby. Hola, señor Maluma. Imagínate que al de la Suprema Corte le dice, sí, pero ¿tú qué opinas de Maluma? Usted, usted. Digo, tú le dices al de la Suprema Corte. Tú te lo refieres a él un poco más. Ah, claro, ¿no? Al señor presidente de la Suprema Corte. Por favor. Sí, al señor. No, la neta, Arturo Tipazo, señor presidente, la neta, Tipazo, me trató muy bien y me cayó muy bien. Ah, bueno. ¿Has visto, has visto algo que me he notado en Estados Unidos que son, que no pasa aquí en México, especialmente en los Ubers? Es que has visto esas pantallitas que hay detrás de los Ubers. Ah. Güey, es un modelo de negocios brillante. El que haga eso en México se va a hacer millonario. O sea, ahí hay una oportunidad bien grande de, para la gente que no sabe, son unas pantallas que se llaman Octopus y en estas pantallas están corriendo anuncios y luego en medio de los anuncios ponen una trivia que fomentan que el usuario le pique, conteste la trivia y esté atento al anuncio para cuando la siguiente trivia salga que pueda participar. Entonces es una manera en donde tú estás en tu pedo y de repente te está distrayendo como la pantalla. Creo que como sale la trivia sabe, la pantalla sabe que estás viendo. Claro. Y tú al, y como es una trivia y después tienes que esperar 15 segundos para, para contestar la siguiente trivia estás consumiendo un chingo de anuncios y no sé cuánto ganarán por CPM los Ubers, pero me imagino que debe estar jugoso a la, la comisión. De estar bueno porque es directo. Y eso aquí no pasa, ¿por qué crees que no pasa? O sea, siento que los que lo empiezan a hacer les va a ir bastante bien. Sí faltan un montón de cosas aquí, ¿verdad? Y sí está para que, oye, la idea es que todos se metan la mayor cantidad de dinero posible. O también, por ejemplo, has visto que en Estados Unidos hay muchos taxis que tienen un como triangulito arriba y son dos comerciales. Sí. Y aquí no lo hacen, aquí no hay, no ponen ads en los taxis por alguna razón, pero en Estados Unidos todos los taxis tienen comerciales. Sí, 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 pero ese de la pantalla se me hizo bien interesante y están, están como, pues están puestas con candado al asiento y la estás viendo y ahí estás jugando mientras estás consumiendo anuncios y el Uber, pues está metiendo una lanita extra, lo cual siento que en Monterrey, en México puede acabar también incorporándose. Pero ahorita como que ha bajado la calidad, ¿no? ¿Quién sabe? De los servicios. Hay varios. Pues me imagino, no sé. Siento que, es que en un principio sí era como muy elegante todo el servicio, ¿no? En el sentido de que te daban tu botella de agua y el señor Roberto. Uf, agüita. Y tomábamos más agua. Era más saludable si no lo sabíamos. Y luego el vato del Uber pasado dejaba la botella y te la ofrecían a ti. Y que vaya, está abierto. Y le decía, ah, no es cierto. Ahí nada más lo checa, joven, que no está abierto. Y luego había también una aplicación que iban como trajeados, ¿no? Al principio Uber, cuando salió era eso, eran muchas cosas. Y al principio había unos que iban muy elegantes y eran unos carros de repente muy de alto valor. Sí. Y ya. Y luego ya hicieron distintos tipos de servicios con distintos precios. Sí, sí. Y luego hay muchos muy redundantes, hay confort y hay no sé qué. La historia del güey que hizo Uber, o el güey que se encargó de que Uber fuera una locura. ¿Cómo se llama ese cabrón? ¿Quieres que le ponga Uber Founder? Sí. O, ¿cómo se llama? Hay una serie muy buena que se llama... Travis Kalanick. Travis Kalanick. Yep. Travis Kalanick. Y hay una serie que se llama Super Pumped, que en algún momento me pagaron por anunciarla, pero esto no es anuncio. Está buena la serie. Y en Super Pump te cuentan la historia, y es con este superactor, Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt interpreta a Travis Kalanick. Y la historia es increíble, porque tú ves la serie y esos mismos clips de la entrevista o de tal, los puedes buscar y sucedieron exactamente igual. En donde Travis Kalanick le dice a Stephen Colbert, le preguntan, oye, ¿qué sigue? No, pues estamos trabajando en algo que se llama Uber Eats. Oh, ¿y qué es eso? Bueno, básicamente, en lugar de que el Uber, o sea, esté dando vueltas solo, en la cajuela podemos poner una pizza. Y si alguien pide una pizza, te entregamos la pizza que está en el carro. Y todos, ja, 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 ¿cómo? Y se burlan. Y Stephen Colbert se burla de la idea de que haya comida en un carro y del carro pase a tu casa. Pero es una entrevista real. Es una entrevista real. Ok, eso pasó. Estaba Travis Kalanick y se empezó a caer risa a Stephen Colbert. Stephen Colbert. Y se entienden los chistes como los primeros indicios del internet. Que alguien decía algo y todos, ¿cómo, güey? ¿Cómo? Obviamente no. ¿De qué estás hablando? Como ahorita cuando alguien habla del metaverso, ¿cómo, güey? Eso falta mucho. O cuando alguien habla de que los carros van a matar a su lado. Todo, güey. O sea, incluso eso pasaba con Airbnb. ¿Cómo, güey? Te vas a quedar en la casa un extraño. ¿Cómo? Uber, ¿cómo? ¿Te vas a subir al carro un extraño? ¿Cómo, güey? Estos cómos, si logras cómo, cómo hacer que funcionen en un solo caso y logras masificar eso en donde generas estas megaempresas. Y la historia está muy interesante porque Travis Kalanick rompió la ley e hizo muchas cosas para que Uber sucediera en San Francisco. Tuvo que meterle un chingo de presión al gobierno de San Francisco para que sucediera Uber en su momento. Y meterse en pedos, él personalmente, con los taxistas y con todos. Pero una vez que sucedió, una vez que lo logra, entra Lyft. ¿Por qué? Pues porque ya se rompió el techo. Entonces ya llega Lyft y llegan todas estas aplicaciones. Y de repente en todo el mundo hay diferentes versiones y los chinos sacan su propia aplicación. O sea, mandan a la chingada a Uber los chinos y dicen, no, es Didi. Y somos nosotros y el dinero se queda aquí. Didi es chino. Sí. Y es de, wow, ¿cómo? Sí, China hace mucho eso, ¿no? Sí. Tú llegas con cualquier producto y si está bueno, ¿o te van a sacar esa versión? De que sabor es carnal. Sí, sí, sí. O sea, son muy buenas para robar la idea nada más. Sí, está muy cabrón China, güey. Está muy cabrón el poder que tiene el gobierno chino. O sea, hace poco que estaba viendo lo de Jack Ma y Alibaba y que lo desaparecieron un rato. Lo desaparecieron. O sea, es un güey que vale miles de millones de dólares. Era un güey bien público. Es un güey muy público que vale miles de millones de dólares. Lo desaparecieron. O sea, ¿qué tan grande es el juego para que el gobierno chino pueda llegar a desaparecer alguien de esa magnitud? O sea, ¿qué tan grandes son los verdaderos protagonistas? Y sí te hace pensar en que, güey, entonces, ¿quién está más arriba? ¿Quiénes son los de hasta arriba? Porque públicamente Jack Ma lo pones hasta arriba, pues es un multimillonario, güey. Está muy cabrón ese pedo. Sí, sí, sí. Y pueden bloquear, como el gobierno chino trabaja en conjunto con las aplicaciones, que existe WeChat, que ahorita si tú intentas abrir un WeChat, porque quieres usarlo, no puedes, no te permite. Es nada más para dentro de China. WeChat se parece a un WhatsApp, pero adentro de WeChat tienes Tinder, tienes Uber, tienes la aplicación del banco. O sea, por medio de WeChat, tú haces así de que pip, y le pasas el dinero a la otra persona. Entonces, lo que en Estados Unidos son un montón de aplicaciones, y en México es muchas menos aplicaciones porque hay corrupción. O sea, en Estados Unidos tienes Venmo y tal, y la gente, te manda un cash app, pásame tu cash app, y te mando ahorita el dinero de la comida. Entonces, una sola persona paga la comida, y todos le mandan a su compa, aquí está el dinero, y nadie tiene efectivo. Entonces, en lugar de que sean muchas aplicaciones, en China es una sola. Y el pedo es que esa aplicación trabaja en conjunto con el gobierno. Total información. Entonces, cuando pasó lo de la pandemia, y un doctor dijo, oye, esto puede ser una pandemia, bloquearon la palabra pandemia, bloquearon el nombre del doctor, y bloquearon un montón de cosas, y se murió siendo un mártir. Y eventualmente vamos a conocer la historia de ese doctor. Pero el güey que descubrió el COVID-19 se murió, y el gobierno chino bloqueó por mucho tiempo su nombre, porque no querían que hubiera una alarma. Y al final resulta que sí había que alarmarnos antes que lo que nos tardamos en alarmarnos. Sabes que también podría ser una gran aplicación que no se ha implementado, y a lo mejor son por problemas técnicos que desconozco, pero una aplicación, y la otra vez estaba pensando en esto, que está en un restaurante, pides la comida, y te piden, oye, quieres facturar. Y siempre el proceso de facturación es muy tedioso, y siempre se que van a notar tus datos, y tu RFC, y tu dirección, y todo esto. Una aplicación que automatice eso, y que simplemente sea un tic, y te pueda permitir facturar y recibir facturas. Que puedas escanear el ticket. Que sea algo muy sencillo para poder emitir facturas, porque ahorita el proceso es muy manual. Me imagino que no se puede por todo el tema de los factureros y la corrupción. Yo creo que debe ser ese pedo. Ni hay citas en el SAT. Imagínate que hay una cita para ofrecerle al gobierno una aplicación. Pero imagínate si se llega a ser el alcance que tendrá una aplicación así. O sea, son de esas ideas que si se hacen bien, se promueven y se usan en todo el país, ¿verdad? Sí. Si hubiera dos empresas, el SAT y el SOT, y hubiera un poquito de competencia para la recaudación de impuestos, y ofrecieran de que, ah, mira, ganas puntos. Si pagas tus impuestos más rápido, podríamos acelerar igual ese proceso y sería mucho más dinero para el gobierno, para más proyectos. ¿Qué está pasando ahorita con el INE? Ah, ¿el INE? ¿La reforma electoral? Sí. Hay un pedo ahorita con el INE, ¿no? Quieren ahí... Este domingo, de hecho, parece que va a haber una protesta sobre eso. Sí, sí vi los... La reforma electoral, básicamente, el pedo es que no hay argumentos buenos, nada más. Pero, hey, es opinión personal y me caga hablar de política porque... Porque sacas... ¿Pero la has cubierto en tus videos o no? La reforma electoral todavía no. Ok. ¿La quieres cubrir? La cosa es que, si quieres, podemos hablar de eso. Ya. Pero la reforma electoral, nadie... No hay argumentos para quitarla, o sea, para de repente quitarle el dinero que se le da al INE. No hay argumentos. Esa es la reforma electoral. Corrupción. El INE ha funcionado a favor de la oligarquía. El INE ha sido no sé qué chingada. El presidente acaba de atacar a la gente que va a protestar y dice, es que son unos... Les gusta ir a la iglesia, pero no son buenas personas y son corruptos y son racistas. Y ya está. Con esos pinches artículos le caes bien a muchas personas. Con esos pinches comentarios... Adjetivos. Hay gente... Adjetivos. Hay gente que dice, sí, a huevo. Porque los que quieren que el INE siga existiendo son malos. Pero al final es el gobierno intentando debilitar una institución no gubernamental. O sea... Sí, claro. Una institución que está... No puedes... En teoría debe supervisar la legitimidad de las elecciones. Y está mal. Y el hecho de que quieran... Han intentado debilitar todo porque ya no saben dónde chingados sacar dinero para hacer proyecto y medio. Nada más. Porque el Tren Maya debió haber sido un proyecto de 10 años, ¿no? De ahorita ya en chinga porque si no va a parecer que no hice nada en todo mi gobierno. Sí. Y es eso. Pero a mí me ha pasado que en mis videos... Está triste, pero en mis videos... A veces los divido en clips y los subo a Facebook. Entonces de repente ponle tú que hablamos de algo de política, algo de tecnología y algo de fútbol. Ponle. Son temas que me interesan. Entonces de repente el de fútbol... O sea, acá que yo subo mis videos después de 10 minutos obtienen 10, 20, 30 comentarios. ¿No? Después de 10 minutos que los subes. Bueno, si tú hablas del gobierno en chinga hay alguien que está revisando todo video de gobierno lo mandan a ciertos grupos 800 comentarios queriendo desprestigiar lo que estás diciendo. 800 comentarios en los primeros 10 minutos. Y tú dices estos números no son naturales. No hay 800. Y puras de se nota que te están pagando se nota que no sabe se nota... Y es de... Verga. Y muchas veces con una ortografía espantosa. Entonces que aparte te dice el nivel educativo de las personas que tienen contratadas para tirar mierda en redes sociales. Pero nadie está listo para esta conversación. Inténtalo. Nada más suban dos tweets. Suban dos tweets. Uno donde dices amo a Andrés Manuel López Obrador y otro donde dices odio a Andrés Manuel López Obrador y ve las respuestas. Chinga va a haber uno que va a tener de repente 800 respuestas y la madre. Hablando de tweets qué novedades me traes de mi compa y tu compa Elon Musk. La está cagando. La está perdiendo la cabeza, güey. Ya implementó lo de las verificaciones, ¿no? Ya aparece en la descripción. Ya aparece en la descripción. La neta me vale madre todo. Analizándole de forma superficialmente es un gran show de comida lo que estamos viendo. Es un show pero está perdiendo la cabeza. A ver, a ver, pero vamos a... O sea, no sé por qué nadie resalta lo cómico que es la situación de que el vato estaba en su casa mentando madres por Twitter y de repente un tweet... O sea, hay gente que la caga en una peda, hay gente que de repente no sé, güey. Digo, la puedes caer de muchas formas. O sea, a lo mejor embarazaste una morra o a lo mejor este... Bueno, este vato la cagó tan feo que tuvo que meterse no sé cuántos miles de millones de dólares para comprar una compañía. Ridículo. Entonces, es un güey que ahora tiene una compañía que en su momento le estaba tirando un chico de mierda y está atrapado con esa mierda. O sea, la situación es comiquísima. Despidió. A mí como usuario jamás me había interesado tanto estar en Twitter, la neta. Ajá, ahorita... Es más, ahorita pago mi verificación y hasta pago suscripción por el show que estamos viendo, güey. Ridículo. Y aparte el vato me dice que comenta nada más $8. A todos le comentan $8, $8. Güey, es un... Tiene un gran sentido de humor. Pero ha visto... Se ha visto... Está realmente afectado. O sea, la otra está perdiendo dinero por todos lados, güey. Acaba de caer el día de ayer. Hoy estamos grabando esto el 8 de noviembre. Pero el 7 de noviembre se estaba reportando que ya han caído 16% las acciones de Tesla. Porque parece que ahora Tesla no tiene un camino. Es de que, güey, ¿dónde está la Cybertruck, puñeta? Salía este año eso. No va a salir. ¿Dónde está el Roadster? ¿Dónde están estos demás? Y obviamente el güey está de vez en cuando viajando y buscando y a ver si hacemos una Gigafactory en Monterrey. Pero las acciones de Tesla están cayendo. Porque el güey está tuiteando un chingo. Entonces eso parece que está haciendo ese güey en su celular mucho tiempo. Pero así como están cayendo tan rápido por sus tweets, significa que tienen el potencial de que con tweets también levantarlos. O sea, donde le empiezan a seguir las cosas bien, así de grande puede ser el rebote. Es a mí lo que se me hace más impresionante. O sea, entiendo que está perdiendo dinero porque su network fluctúa mucho a raíz de sus comentarios y de las evaluaciones de sus empresas. Pero el hecho de que su palabra tenga ese poder es un tipo de currency, es un tipo de moneda que no se está considerando. O sea, este güey es el principal protagonista. Creo que lo van a meter al bote. Creo que en algún momento vamos a ver a Elon Musk. ¿Tú crees? Sí, sí. Si lo meten al bote, según yo, se hace un mártir. Lo van a llamar a testificar al Congreso, vas a ver, muy pronto. ¿Por qué? Muy seguramente. Porque el güey, el vato, su palabra vale un chingo. Es el hombre marco del mundo y es muy popular. Y está mandando cohetes al espacio. ¿Cuántas personas en este planeta Tierra pueden decir que están mandando cohetes al espacio? Él, Jeff Bezos. Y ya. La NASA. El gobierno chino. El gobierno de Rusia, posiblemente. Igual ya no. Y la India, que chocó contra la luna, pero ahí lo siguen intentando. Ahí va la India. Y ya. Nada más. O sea, estamos hablando de dos humanos y instituciones gubernamentales. ¿Cómo, güey? ¿Cuántas personas pueden mandar cohetes al espacio? Su palabra vale y su palabra vale un chingo. Sí, sí, sí. Vale un verbo. Es el áfrica mucho más cómico, güey. El hecho de que el güey esté tuiteando pendejadas es de, ¿por qué, güey? Espérate, güey. Despidió a gente. Ahí le vienen demandas por todos lados. Por todos lados. Despidió a una mujer que estaba seis meses embarazada y hay leyes que protegen. Oye, no puedes despedir nada más porque sí o nada más porque decidiste. Tienes que avisar con cierta anticipación y tienes que... Bueno, pero ese tipo de demandas y ese tipo de acciones, me imagino que él sabía que eso iba a acabar pasando. Sí, no, y les pagaron. Eso, eso y ese costo de cierta manera lo puede amortiguar. Lo que sí no tiene precedente o cuando menos el único precedente que se me ocurre es Donald Trump con como la manera en la que usaba Twitter. es esta falta de filtro de tener esta plataforma en donde en cualquier momento puede tuitear algo que le llega a millones de personas y se vuelve noticias. Es un fenómeno muy similar al de Donald Trump. O sea, yo creo que se pasaron la batuta de Trump a Musk y hasta una parte me dice, güey, imagínate si Trump estuviera ahorita. Imagínate... Es pura loquera, güey. Y lo peor del show el show de entretenimiento que sería ver a Musk y a Trump tuiteando en la misma plataforma. Digo, entiendo que no da tanta risa porque a fin de cuentas sea el presidente de Estados Unidos y este güey es una de las personas más influyentes del mundo que tiene consecuencias en el mundo real. Sin embargo, sí es así. O sea, sí es ese que, güey, parece un... Te has metido a ver sus tweets. Te puedes meter si quieres a ver sus tweets. Sí, sí los he visto. Acaba... El día de hoy, de hecho, hoy, 8 de noviembre, son las midterm elections en Estados Unidos y los republicanos en un montón de lugares que la gente que vive en Estados Unidos nos podrá confirmar esto, pero los republicanos han estado empujando mucho la idea de que la elección fue robada. Ahí le picas el arroba. 115 millones de seguidores. 115 millones de seguidores. Ve el primer... It's not appreciated. No pay... O sea, güey, está chistoso. Da un chingo de río. es muy chistoso esto, güey. Y luego vi que una mora que se llama Casey no sé qué le empezó a mentar la madre y le tumbó la cuenta y... Y el de Estrich también. Ajá, y tuitearon y le tuitean de que Elon Musk acaba de tuitearla, acaba de tumbar la cuenta de Casey Griffin por impersonar a Elon Musk porque se había cambiado el nombre de Elon Musk moqueando un poco el sistema de verificación. Y este güey contesta, ¿no? La tumbé porque estaba intentando personificar a un comediante. Güey, es... Ridículo, ridículo. Yo creo que... O sea, yo creo que ya tiene un equipo de escritores que genuinamente se dedican a contar estos chistes. O sea, yo no creo que sea él. Ve su último tweet. Es ridículo. Y aparte... No, Mero Riva, vete Mero Riva. Twitter es lo peor, pero también lo mejor. ¿Qué güey? Eres el jefe de esa compañía. ¿Qué estás diciendo, güey? ¿Qué clase de tweet chafo es ese? No está chavo. Hace seis horas, pero sube, sube Mero Riva. Twitter, o sea, realmente, si te pones a verlo desde la perspectiva de Twitter, Twitter ahorita está bien interesante. O sea, para esa compañía la está haciendo relevante otra vez siguiendo el mismo modelo que Trump en su momento usó, nada más que sin tener equity en la compañía, ¿verdad? Este güey se hizo el dueño. El pedo. Y está subiendo. Si te vas mero arriba, vas a ver su tweet que está fijado, si lo quieres checar. Eso lo tuiteó el día de ayer. El día de hoy son las midterm elections en Estados Unidos y se va a decidir quién va a tener la mayoría en la casa de representantes. ¿Sabes? La casa de representantes decide pasar un montón de cosas. Son, se sabe que los republicanos quieren de repente bloquear el aborto y quieren hacer ciertas cosas y han hablado a favor de seguir usando el petróleo y da la sensación que están haciendo cosas para favorecer a los que los están patrocinando, que son las grandes empresas de petróleo y así y es un pedo. Elon Musk acaba de decir para los que son independientes si el presidente es demócrata lo mejor es que el congreso sea republicano. Por favor, voten republicano. Y es de que güey, eres, o sea, tienes una influencia muy grande y un día antes de las elecciones estás hablando de por quién debería votar las personas. Digo, ahí lo está haciendo como Elon Musk, o sea, en Estados Unidos este cabrón se va a conseguir unos enemigos políticos. Ah, claro, ya los tiene güey. Pero bueno, a ver, trabajas con el gobierno. Esto no es una novedad, o sea, generalmente cuando nominan a candidatos presidenciales van los grandes magnates a respaldar, o sea, por ejemplo, Trump lo respaldó en su discurso para lanzarse como candidato Dana White del OFC, o sea, eso es algo normal en Estados Unidos. El tema del lobbying que es una mamada parece ilegal, parece ilegal, pero es una práctica diaria, ¿no? Y este güey, alguien le pregunta, oye, pues estás hablando muy independiente, ¿de qué? Porque el presidente es demócrata, el congreso tiene que ser republicano. Bueno, cuando el congreso sea republicano ¿vas a pedir que voten por un presidente demócrata? ¿o qué pedo? Pero, pues es que señalarlo de esa cosa, aquí lo está tuiteando, ahora yo no estoy de acuerdo con, entiendo lo que dice, pero pues yo no estoy de acuerdo que lo comparta, sin embargo, pues está usando su plataforma para compartir una opinión. Cabrón, o sea, todo lo que está diciendo se está moviendo cabrón, todos los numeritos están moviéndose. O sea, ¿tú crees que Elon Musk no debe tener el derecho de compartir sus posturas políticas? No, no es de derecho de, pero cuando eres el jefe de varias empresas y eres de las personas más poderosas del mundo, porque el dinero es igual a poder y el poder se mide por qué tan rápido puedes conseguir gente, recursos, militares, qué tan rápido puedes conseguir un montón de cosas. Literalmente, Elon Musk que ahorita tiene como las manos también metidas en lo de Rusia y Ucrania. Sabiendo todo eso, ¿tú crees que Elon Musk no podría tuitear o no debería? Como se dice, como dijo alguna vez Spider-Man, con gran poder viene gran responsabilidad. O sea, Jack Dorsey era de, güey, eres el jefe de Twitter, no vas a estar tuiteando todos los días. ¿Y dónde está Jack Dorsey ahorita, güey? 44 mil millones de dólares vendió su empresa. Sí, por eso, pero Jack Dorsey mandó Twitter al carajo también. Claro, pero Jack Dorsey no va a estar tuiteando. me vale madres tu opinión, ocho dólares. Elon Musk no va a estar tuiteando lo mismo que Jack Dorsey, así como Jack Dorsey tiene 44, ¿cuánto vale este vato, güey? O sea, ¿qué ha hecho Elon Musk? Paysec, Tesla, Paypal, o sea, eso es su manera de compartir. Entiendo que si yo estuviera en sus zapatos, probablemente yo tampoco lo tuitearía. Tienes una responsabilidad. yo no me siento con la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? Todos deberían actuar como yo actuaría en esa posición. Pues no, güey, yo no estoy en esa posición y mis acciones no me llegaron a esa posición. Este güey ha de consumir la información bien diferente y por eso le ha de gustar mucho Twitter. Ha de poder leer 10 mil tweets en chinga, ¿sabes? Yo no creo que él sea el que está detrás de todo lo que se está tuiteando. ¿Tú crees? Yo creo que ya tiene incluso un equipo de escritores de comedia ayudándole, porque la neta eso es lo que es, es un show, güey. Es un show, es un puto show. Tvitea, aparte le pone back when birds were real y lo, but if Twitter is a bird, o sea, es, es, el chile da un, da un chingo de risa, güey. Está raro. O sea, está muy, es que está raro, está raro. Sí, pero es, o sea, eres el CEO. Pero es que, pues es que esa manera disruptiva de actuar fue lo que lo puso en donde está. Entonces tú estás, tú le estás diciendo, oye, güey, lo que te llevó a donde estás ahorita, deja de hacerlo. Él te va a decir, ¿cómo, carnal? Sí, sí. Tú no eres él, yo no soy él. No lo vamos a entender y al rato Twitter va a ser una súper aplicación. Ojalá que le empiecen a pagar a los creadores de contenido de Twitter también. Estaría padre. Esto dijo que iba a ser. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tuiteó realmente que eso iba a pasar. Hay cosas que están muy emocionantes y creo que todas las aplicaciones sí le tienen que pagar a los creadores de contenido si quieren que el contenido siga existiendo. Sí. MKBHD acaba de hablar de eso también. Sacó un video que se llama Dear Twitter porque el vato dijo la única plataforma, la única red social que es S-Tier, que es de que Especial Supreme es YouTube en este momento. La única red social que es top es YouTube. El día de ayer mandaron un correo a todos los creadores, seguramente te llegó sobre los planes para el próximo año de monetización de Shorts. Sí, pero bueno, en ese tema en especial vi un video de Hank Green que habla un poco sobre ese tema. Te lo va a pasar antes de emitir una opinión, pero sí, definitivamente en tema de trato a los creadores YouTube por muchos lo mejor. MKBHD dice esto, oye, la única aplicación red social chingona es, es que aparece mi mano aquí. La única aplicación chingona es, ¿cómo se llama? YouTube, Elon Musk le contesta por ahora. Entonces, MKBHD decide contar sobre todo lo que necesitaría hacer Twitter para, ¿sabes? Para que esto funcionara y cómo le tienes que pagar a los creadores sí o sí si quieres que la gente siga creando contenido de calidad y contenido original en tu red social. Pero es que va un poco en contra lo que quieres hacer de independizarse de los anuncios porque la manera de pagar a los creadores es justamente mediante anuncios. Sí, al final, no sé, o sea, ¿cuánta gente tiene ocho dólares para pagar mensualmente para este pedo? Pues los que tienen palomita. Sí, la neta. O sea, ¿cuánta gente tiene dinero para pagar Netflix? Pues los que consumen Netflix. O sea, sí, definitivamente se está volviendo un lujo pero pues si no pagas los ocho dólares sí lo vas a poder seguir usando. A mí lo, no sé, se me hace interesante. O sea, son cosas creo que tienen mucha responsabilidad. Son cosas muy distintas que está intentando de una manera muy rápido que sí les está haciendo que a mí se me hace interesante. Hay cosas que están, sí, el vato, el vato va a mandar, va a haber una calle en Marte con su nombre. Nada más. ¿Quién más puede decir eso? Este güey sí o sí va a tener una calle en Marte con su nombre. El vato quiere mandar a la humanidad a Marte, quiere hacer cosas increíbles. Está mandando cohetes al espacio, eso es increíble. Entonces cuando ves a alguien que está haciendo cosas increíbles dices, ¿por qué estás tweetando chistes, cabrón? O sea, quiero verte haciendo las cosas increíbles. Es increíble toda la marca de automóviles que tiene y que quiere hacer camiones que se manejen solos y eléctricos. ¡Wow! ¿Qué es esto? Pues joven niño, esto es nosotros. Nosotros podemos hablar de redes sociales y Twitter pendejadas. No sé, yo sí creo que hay un plan maquiavélico ulterior que esto le está beneficiando. O sea, yo sí creo que hay algo que está buscando a raíz de hacer todo este ruido. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Pero al mismo tiempo... Está volviendo relevante Twitter, estamos en Twitter. ¿Cuándo habíamos estado cosas en Twitter? Nunca. Sí, sí, sí. Se pone... Le van a sacar cosas. La última vez que se puso punk, la última vez que dijo algo así que a favor de los republicanos le sacaron que su papá embarazó a su hija. Sí. Su papá embarazó a su hijastra, una cosa así. Y dice, güey, ¿qué? Y sí, el adulto tiene como 11 hijos. También está un poquito... Su papá embarazó. El papá de Elon Musk se casó con una mujer y básicamente tenía una hija adoptiva. Terminó embarazando a su hija adoptiva y es de... Ajá, tu media hermana es tu sobrina también. Pero pues, ¿qué culpa tiene Elon Musk de eso? No, le sacan mucha basura a Elon Musk. Cada que... Cada que el güey como que le pega al abejero, al avispero, le... Sí, seguramente. Ese avispero, ¿no? Al panal. Cada que le pega al panal. Sí, claro. Pero pues en ese... En ese caso en específico, pues bueno, el pez es pedo de su papá. O sea, ¿qué culpa tiene de lo que acabó haciendo su papá? Tiene como 11 hijos. Uno de sus hijos ya no quiere hablar con él porque aparentemente no está presente con su familia. No se nota que es un güey que es un... Definitivamente creo que es un mal papá. O sea, no se nota como un güey que sea muy atento, muy cariñoso, pero... Por ahí lo demandaron porque en uno de sus servicios privados le intentó pagar a una azafata para que se la chupara. Y salió esa información. Pero eso, digo, me estoy reando porque la neta no me esperaba eso. Ajá, ese que güey, pero también... Se salió... También tienes que tomar con un grano de sal todas esas acusaciones porque sí, es una persona de mucho poder que también pues existe... Lo quieren tumbar. La gente persiguiéndolo para tumbarlo. Pero... Pero bueno. Ojalá que lo mejor suceda. Vas a regresar a Twitter ahora que Elon Musk está en el... Fuck no. No, yo estoy con madres y mientras menos secciones de comentarios tenga yo, mejor estoy. Empieza a tuitear como Elon Musk. Ocho dólares. Ocho dólares. Paga y te contesta. Ocho dólares. Mientras menos secciones de comentarios existan, mejor. No necesitas la opinión de absolutamente nadie sobre nada. Nada más. Pero tú sí usas Twitter, nada más que no tuiteas. Me gusta ver... Tú consumes Twitter. Ver las noticias por todas las formas en las que las muestran. Y Twitter es enorme. López Doria lo hace muy bien en Twitter. ¿Qué tanto usas Twitter? Todos los días me meto a ver. O sea, ¿es la que más usas o no es la que más usas? No. No. Uso... La que más uso para buscar información. Tengo todas las aplicaciones de todos los noticieros. Primero. Todas estas. Washington Post, BBC News, CNN. Sí, pero bueno, esa pantallita, o sea, yo también tengo puras aplicaciones que me encantaría usar. No, 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 sí. Bueno, la que más uso es Instagram en mi celular. Instagram también es muy buena. Hay muchas páginas, muchas cuentas muy buenas. Hay una que se llama Metaverse, donde te muestra las noticias del futuro y me encanta. Sí, es una buena cuenta. Y viene cosas muy interesantes. Pero posiblemente la que más uso es YouTube y luego TikTok. TikTok es... TikTok es el infierno. TikTok es el infierno. Me gustaría... Y le puse el bloqueo de 40 minutos de, güey, después de 40 minutos sácame de aquí y hay veces en las que digo, güey, pongo la contraseña, chao. Quiero seguir viendo TikTok. Sí, vamos a la chingada. Ridic... Sí, es horrible, especialmente cuando quieres dormir. Es un vicio. Especialmente cuando quieres dormir. Necesito una aplicación que me apague el celular y no me permita verlo de 10 de la mañana a 8 de la mañana. O sea, 10 de la noche a 8 de la mañana. Necesito realmente poder apagar el celular y que nadie... Y tengo ese problema. Yo lo tengo. Todos tenemos ese problema. Bueno, yo TikTok no lo uso y afortunadamente nunca le he dado cuerda. No, mami. Jamás. No le entres. Porque veo cómo la gente neta no se puede salir, güey. Sí, es adictivo y es estúpido. Sí. Y digo, no uso... Me pasó hace poquito con yo que no uso TikTok. En Facebook empecé a ver los reels que salen y es un comportamiento muy similar y es lo que quieren acabar emulando. Sí. Y fue que a la madre lleva un chingo de tiempo. Y shorts y todo. Y ahorita... No me acuerdo quién dijo... Este formatito de videos cortos es bien adictivo. Antes la guerra era por el terreno. La gente quería el terreno. Y ahorita todos los terrenos tienen dueño. Todo el planeta Tierra, todo lo que es Tierra tiene un dueño. No puedes llegar y obtenerlo. Se lo tienes que comprar a alguien. Alguien está administrando toda la Tierra del planeta Tierra. O sea, no hay terreno al que puedas llegar y decir, es mío. Ya no hay eso. Entonces, ahorita lo que las guerras o lo que las mejores mentes del mundo están trabajando es por tu atención. Entonces, mientras más tiempo te tengan a ti viendo el celular o viendo la pantalla, mejor. Y eso es lo que están intentando, que esta es la mayor cantidad de tiempo posible viendo tu celular. Y eventualmente, para quitar el celular, van a ser unos lentes. Sí, ahora la nueva guerra es por el espacio y Facebook. Facebook cuando Apple le quitó la opción a las aplicaciones para que te permitieran trackearlos, a Facebook eso le dio en la madre. Porque Facebook era el dueño de los anuncios en Internet y eso se jodió completamente su modelo. Google como quiera sigue sacando bastante información porque hay muchos puntos de contacto, pero a Facebook le llevó la chingada. Entonces, Facebook le está invirtiendo tanto dinero ahorita a Meta porque precisamente quiere ser dueño de la cancha. Quiere controlar toda la información para poder generar anuncios y generar un chingazo de dinero. Dinero ilimitado. Entonces están trabajando en el metaverso y ahorita es ridículo. Ahorita tengo el Oculus, ya no me meto, me dio un chingo de hueva y ahí lo tengo y es un puto ladrillo y te recuerda mucho el celular que era un puto ladrillo. Ahora es esto. Eventualmente el Oculus que era un puto ladrillo va a ser una cosa, unos lentes que puedas hacer clic, clic y ver cosas maravillosas. Imagínate picar el botón y que tu ventana ahora se vea el mar en lugar de la imagen que tienes. Va a haber gente que va a jalar estar ahí todo el tiempo y que aparezca abajo un comercial de vez en cuando de algo. O que pagues una ocho dólares para que no te aparezca. Ajá. Es por lo que están peleando, es lo que están pidiendo. O sea, si ahorita tú ves tu tiempo en pantalla y dices, no mames que estuve siete horas, ocho horas en mi celular todo el día de ayer, eventual, lo que quieren ellos es veinticuatro horas. No es suficiente siete horas. No es, no, quieren veinticuatro horas de tú estando en su aplicación. O sea, durmiendo, estás soñando y te aparece un anuncio, un payroll. Y eventualmente va a haber una aplicación que es de que escoge tu sueño y vas a estar soñando y de repente sale un anuncio y le vas a hacer un anuncio. Pagar ocho dólares para que no te levante a las tres de la mañana con un anuncio payroll. De que güey, eso no es algo tan lejano. Pagar para poder dormir correctamente. Que la aplicación no te moleste, sino aquí hay un recorrido de algo. Vas a tener que pagar por eso. Sí. Sí, ahorita Facebook sabe que se está muriendo. Cada vez hay mucha menos gente en Facebook. Pero están invirtiendo en la siguiente cosa grande. Y Mark Zuckerberg no es ningún pendejo. No me queda claro que no. Entonces están invirtiendo en el metaverso y eventualmente ellos van a saber van a tener un espacio muy padre. Y ahora me estoy esperando a que Mark Zuckerberg piara chompa como Elon Musk y empiece también a creo que es un poquito más reservado. Sí. Eso puede ser bueno o malo. Pero Elon Musk antes también era así, era un poco más reservado. Yo me daba esa idea. Sí. Y luego... O no era tan público. Es que no había el lugar para gritar las pendejadas. No, pero si ves entrevistas de él antes, ves en Paypal y lo haces todo como que... Sí. Es un nerd. Es un maldito nerd. Ha de consumir la información bien diferente a todos nosotros. Pero... Bueno, no así tan diferente. Solamente es un güey muy inteligente. Sí. Ahorita está haciendo mucho ruido Elon Musk. Honestamente, él tiene proyectos que me emocionan mucho, él tiene proyectos que me gustan mucho. Esto de Twitter, yo le estoy dudando. O sea, es como... No me gusta verlo tuitear pendejadas. Es como Kanye, que eres fan de su música, pero de güey, tus entrevistas... Sí, basta, basta. No hables, güey. Sí. Elon Musk, su música es como Tesla y estas empresas que están muy chingonas, pero cuando lo escuchas, le digo... No necesitamos tu opinión sobre el tema. Pero a mí mínimo da risa. O sea, sí hay un elemento de comedia. Claro que da risa. Claro que da risa. Kanye, la verdad, es que está diciendo mamadas. Sí. Elon Musk también, pero creo que son distintos. Pero se le puede salir en cualquier momento una pendejada, un chiste malo. Ya se le salió, güey. Compró una puta aplicación por una pendejada que tuiteó, güey. O sea, que... Vártelo a lo que viene. Imagínate que el otro sí se ha estado mamando y tuitea eso y la cruz del siguiente día que... ¿Cuánto fue? ¿40 mil millones de dólares? ¿50 mil millones de dólares? Quiero comprar Twitter por 54.20. Por 4.20. Verga, güey. Si hubieras dicho 54... Y ahora ya está amarrado con la aplicación el vato puta, yo ni la quería y ya estoy encerrado. Pero bueno, así terminamos el podcast de hoy. Gracias a todos los que escucharon hoy en este capítulo de Cosas. Asegúrense de ver el próximo episodio va a estar muy bueno. Se acerca el Mundial. Se acerca el Mundial. Comenten si en este capítulo notaron algo diferente. Si no, pues no comenten ni madre. Ojalá que lo hayan notado. Sí, ojalá. Nada más. Y bueno, todos los que no somos mimos, ¿podrías ser mimo? ¿Yo mimo? Ajá. No, creo que es un arte que está desapareciendo. Sí, es una... Está chido. Está chido. Pero creo que sería muy mal mimo yo. Somos, de hecho, somos los antimimos, nos dedicamos a hablar. Si te pones a pensar, somos lo opuesto a un mimo. Pero bueno, así terminamos el capítulo. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Cosas Mundialista. ¡Se viene mundial! No se lo pierdan. ¡Woo! Si estén bien, sobres. Chao.